Solo tenemos una meta Y eso es, es ser campeón Me exaya, Mayra, dale, come on, let's go Ole, 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 ole Mucho amor por la playera es lo que tengo Mi país, campeón del mundo La pasión futbolera es lo que tengo Mi país, campeón del mundo ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole Rueda el balón, comienza el partido El juego de la vida será decidido Una playera, una nación El deseo, deseo de ser campeón El mundo gira, el mundo respira Fútbol, fútbol, todos los días Así una grita, gol, gol, gol El deseo de ser campeón La jugada es parada El portero despeja en el área chica Pase por la banda forzado El pasecito toque de lujo La defensa aprieta, concentrada El portero despeja en la punta Prepara, prepara, dispara, dispara ¡Gol! Paso futbolera Ponte la playera Amor, dolor Hace tu bandera La mano de Dios Una chilena Mi corazón rueda Rueda, rueda Las hinchas celebran Cabezas en alto Asamos la copa La copa en alto Asamos la copa La copa en alto Somos campeones Hoy celebramos Ole, ole, ole Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole ¿Cómo no te voy a querer? Ole, ole, ole Ole, ole Mucho amor por la playera es lo que tengo Mi país, campeón del mundo La pasión futbolera es lo que tengo Mi país, campeón del mundo